Ayúdame cuando no pueda hablar De mis recuerdos y el placer y el tiempo Me grabas, falso no se estaba mal Otros formaban todo mientras tú y yo no Tienes tu temperatura alta, el sudor cae sobre mi piel Y sé que estoy consciente Todo va bien, puedo dormir tranquila Lo duro el tiempo es una ilusión Y cuando comenzaron los humanos a separar El cerebro y corazón Si no puede vivir así Todo lo contrario de si se separaran Y no tuvieras recuerdos de nada Ser una cascara que debe ser tan calculador O que se aprovechen de ti por tu buen corazón Ataca de emoción Ataca de emoción El silencio expresate Ataca de emoción Conecto conmigo misma Pero diré un paso a la vez Tú no me decepcionar Tú no me decepciones Por favor dime cuando comenzaron Y cuando comenzaron los humanos a separar Los humanos a separar el cerebro y corazón Si no pueden vivir así Si no pueden vivir así Todo lo contrario de si se separaran Y no tuvieras recuerdos de nada Y no tuvieras recuerdos de nada Sería una cascara Gracias por ver el video